¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Ajuaputa! ¿Por qué festejan si estamos en el hoyo? ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¿Todos los años es lo mismo? ¡Pinche país valiendo verga! ¿Y todos festejando? ¡Por no salgas en los monos mejas! ¡No, no, no! A la verga todos, … ¡Pendejos, esclavos! ¡Qué Security! ¡ちょ UN Guerra! ¡La Fiesta! Todos los abogados interf 미안hicos … Que ha demandado por usar la matraca. ¡La matraca es una patente de su diosa Galacea! ¿Y, sí? ¿Sí? ¿No? ¿No? O sea, lo estamos viendo alejarse Claro, sí Éxito ¡Feliz día de valer verga! ¡Pinchemus! ¡Ajuaputa!